Música Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche detrás de luz, y oyes el canto perfumado del azul, vente de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Y no hay paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. No hay paisaje del amor, que ya he luchado por la mar. Tengo las manos grandes hechas de apretar, que ni te puedo superar. Vente de mí, seré en tu vida lo mejor de la alegría de la ser. Cuando me llegues a olvidar, como es que por el verso aquel que no podemos recordar. Vente de mí, seré en tu vida lo mejor de la alegría de la ser. Cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. ¡Buenos días!